buenos días escuchamos música de tomás talis tomes talis un compositor barroco inglés contemporáneo de william burke autor de cuantiosa música sacra y voy a tratar de hablar en voz alta para para que podamos escuchar tanto la música como el contenido de mi discurso en primer lugar explicar el tema que es la enseñanza y lo digo por una sencilla razón porque es es mi pasión es mi razón de ser yo enseño en alemania desde hace 20 años en una escuela secundaria y mi carrera comenzó mucho antes la enseñanza el objetivo de la enseñanza es el aprendizaje al final de todo la sabiduría y os voy a llevar a un lugar se queda en este lugar de el visit un lugar de contemplación y es éste y es éste podemos ver esta casita se trata de un escultor en madera y él esculpe esculpe búhos, halcones todo lo que uno pueda pedirle pero la vida y la enseñanza es una odisea es una odisea hacia la sabiduría es una odisea hacia el conocimiento y por eso os he traído a a este a este lugar en primer lugar es un pueblo de agricultores a la izquierda vemos un pozo de los deseos un pozo de los deseos un pozo de los deseos muy bien ahora para que veáis como es un pueblito agricultor y el asunto es que en Alemania todo está normado no hay ya no hay rencillas entre los vecinos no hay pelea por el agua no eso es eso es cosa del pasado todo está reglamentado por la ley por las ordenanzas no y eso es algo que que tenemos que aprender es una característica de pueblos civilizados todo está bien repartido y nosotros enseñamos las personas que enseñan los maestros se dan cuenta de que no todos los bienes mentales están repartidos equitativamente que algunos chicos algunos niños son más inteligentes que los otros son más astutos aprenden más rápido pero la idea de ser profesor es ayudar a todos los alumnos según sus posibilidades individuales a alcanzar un conocimiento determinado no en ese sentido en Alemania se ha se ha formulado la teoría del Unterricht Unterricht quiere decir impartido impartir una enseñanza ¿no? de tal manera que por lo general una hora de clase en Alemania dura 45 minutos y en esos 45 minutos tiene que ocurrir algo ¿no? ¿no? uno puede decir que si administra eficientemente ese tiempo se pueden pasar en aspectos organizativos como salud como indicaciones etcétera 5 minutos 5 a 10 minutos ¿no? y esto considerando que no haya interrupciones por parte de los alumnos ¿no? o por parte del profesor porque a veces el profesor fracasa cuando él mismo es quien interrumpe el proceso de aprendizaje ¿no? el profesor tiene que ser una persona demasiado ecuánime demasiado mesurada llena de autocontrol para tener todo ya bajo control no debe un profesor por ejemplo no debe caer en cólera o ser víctima de un exabrupto o gritar a los alumnos o echar a un alumno de la clase esas cosas son verdaderamente son medievales ni siquiera son eh son restos de una de una sociedad autoritaria de un pensamiento de un pensamiento eh personal ¿no? ¿no? porque hay que ver que en realidad difícilmente los alumnos lo que quieren es ofender a un profesor cuando eh cuando se ponen faltosos ¿no? lo que ellos quieren probar es hasta donde pueden llegar cuál es el límite y eso es lo que ¿no? lo que un profesor una persona adulta no debe dejarse provocar eh por por adolescentes ¿no? por gente por chicos pubertarios sino una persona adulta tiene que ser un un modelo en todo en todo sentido ¿no? eso es eh algo que 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 se olvida a veces ¿no? a veces hay hay profesores de carácter débil que eh piensan que no piensan de la manera siguiente ¿no? profesor y ustedes son los alumnos y yo soy el que manda no eso es un error eh el profesor no es el que manda si alguien manda es en todo caso el ministerio en primer lugar ¿no? ¿no? el que manda lo que debe mandar es la competencia la la capacidad eh en un eh la capacidad y el dominio de un tema de una materia ¿no? y yo por ejemplo eh os debo decir que ¿no? os preguntaréis ¿no? ¿qué cosa hace un arequipeño en Alemania eh enseñando a los chicos alemanes ¿no? 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 les digo lo más importante ¿no? el capital más importante de de un profesor es el conocimiento verdadero ¿no? uno tiene que convencer a sus alumnos por su capacidad uno tiene que convencer a los alumnos por el dominio de su materia eso es eh esto es básico porque si los alumnos se dan cuenta que la persona eh que el profesor es una persona insegura que el profesor eh no es una persona adulta sino un niño entre niños ¿no? que el profesor no domina la materia ¿no? si y además si se dan cuenta que el profesor es injusto ¿no? porque trata a uno tiene a unos favoritos prefiere a unos y prefiere a otros entonces ahí no va a aprender nadie nada ¿no? eso es algo muy importante ¿no? que tenemos que tenemos que señalar siempre ¿no? un profesor eh tiene que la autoridad de un profesor no es un título académico ni ni es el puesto eh otorgado por un ministerio la autoridad de una de un profesor de una profesora es en primer lugar su personalidad unida al conocimiento vemos allá a la distancia una una iglesia es una es una iglesia que fue fundada en tiempos de carlomagno o sea hacia hacia el año setecientos fines del año setecientos ¿no? y eh es la iglesia de santo Dionisio que podéis buscarlo la iglesia de san Dionisio en Sidney ya hice un vídeo eh sobre sobre esta iglesia eh hace hace algunos meses ¿no? en una época lluviosa muy bien eh eh no recapitulo ¿no? necesitamos ¿no? los profesores necesitan en primer lugar dominio de la materia eh seguridad en sí mismo claridad al explicar ¿no? y sobre todo un 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 sentimiento de equidad y de justicia un profesor eh ¿quién les va a enseñar a los alumnos equidad? ¿quién les va a enseñar a los alumnos a ser justos? si prima la ley de la calle ¿no? si prima lo que dicen ¿no? la universidad de la calle señores la universidad de la calle no es nada la universidad de la calle es la ley del del más fuerte es la ley de la violencia eso no es ninguna universidad ¿no? los profesores son los que están llamados a educar a los alumnos a formar a nuestros ciudadanos pero pensad una cosa si nuestros profesores son los que generan violencia si nuestros profesores son los que protestan en las calles que van y queman llantas ¿no? que eh reunidos en un sindicato y y aparte de eso eh ideologizados ¿no? por violencia y por deseos de eh de eh mejores remuneraciones etcétera ¿no? entonces los alumnos nunca van a tomar en serio a esa persona ¿no? yo no quiero decir que no es justo reclamar ¿no? por una mejor paga es es importante que el que el gobierno eh pague bien a los servidores públicos es algo que se ha comprendido en 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 los países en los países civilizados ¿no? hay que ver por ejemplo el el ejemplo de Japón ¿no? ¿no? donde los profesores no solo son gente bien eh remunerada sino también gente muy respetada ¿no? yo he visto en en China por ejemplo en la República Popular China los profesores ganan mucho menos que por ejemplo en Japón o en Europa ¿no? pero lo que me me parecía increíble lo que me parecía es la alta veneración la veneración que sienten los alumnos por sus profesores no 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 se lo pueden imaginar ¿no? los alumnos en realidad para para los algunos alumnos hasta quieren más a sus profesores que a sus propios padres así tal es el aprecio por la adquisición de conocimiento ¿no? y muchas veces ¿no? los profesores en China son sacrificados son gente y son gente muy sabedora ¿no? ah profesores de 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 matemáticas o de de física ¿no? que sabían inglés y sabían alemán ¿no? o sea no perfectamente pero lo sabían entonces tenéis que imaginar que no solo dominaban su tema dominaban su materia sino también aparte de eso dominaban idiomas extranjeros ¿no? eso es para ver la capacidad mental ¿no? de un profesor un profesor tiene que ser una persona que está dispuesta siempre a aprender algo más ¿no? porque yo no puedo decir señores yo puedo haber dicho a a mediados de los 20 años a los 30 años decir bueno ya ya aprendí ¿no? ya domino mi materia no yo me he dado cada vez cuanto más yo he sabido cuanto más yo he aprendido tanto más me he dado cuenta que es más lo que me falta por aprender ¿no? o sea es una conciencia es una conciencia del no saber es una conciencia de pensar ¿no? yo en mis en mis años 20 cuando eh estudiaba eh literatura eh literatura alemana literatura eh romanística ¿no? y filosofía cuando estudiaba en Bonn en Alemania yo creía saber mucho pero yo tengo que decir que había alumnos que sabían mucho más que yo y que no hacían alarde de eso ¿no? eso es en uno ¿no? y después pasando los años ya ganando experiencia leyendo más libros y más y más y más ¿no? me doy cuenta que es que poco es lo que sé de verdad y puedo decir que lo que sé de verdad lo puedo reducir a unas cuantas frases más no ¿no? o sea lo que sé lo que puedo decir que es mío ¿no? entonces eh no hay algo en el en el buen profesor ¿no? en el buen profesor hay un espíritu socrático ¿no? un espíritu de saber de ser consciente de que uno no ha logrado no ha logrado verdaderamente un punto un punto en el que se puede decir ya lo sé todo ¿no? porque eso sería algo algo iluso una un ser humano con sus limitaciones y con la capacidad mental ¿no? digamos que promedio con un IQ de 120 o 130 aunque tuviese un IQ elevado ¿no? o cuanto más elevado el IQ el coeficiente intelectual tanto mayor es la conciencia de lo poco que se sabe ¿no? y la verdad yo os voy a yo les digo que los catedráticos ¿no? mis profesores universitarios que yo he conocido y que me han enseñado y que en cierta medida considero mis maestros yo ni 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 alcanzaba yo a saber 10% o 5% de lo que esta gente ilustre sabía y y les voy a y lo que a mí me llenaba de admiración y de veneración era la humildad de esta gente sabia porque ellos eran conscientes ¿no? de que sabían mucho quizás pero nunca se llegan se llenaban de vanidad por lo menos mis profesores naturalmente hay catedráticos que son la mar de vanidosos que son muy vanidosos son pretenciosos ¿no? eh eh no pero pero esos esos en realidad son gente pues que no sabe mucho ¿no? el tipo porque quien sabe mucho eh al final calla ¿no? es un poco es lo que nos enseña Martín Adán con su gran personalidad ¿no? yo diría o sea en la si yo eh hiciera el currículum ¿no? de los profesores ¿no? los profesores tienen que aprender poesía y que poesía no se puede que poesía mejor que la de Martín de Martín Adán ¿no? poesía peruana un poeta peruano yo les digo ¿no? Neruda es muy famoso ¿no? Neruda es muy muy retórico muy muy florido ¿no? pero mucho mucho más enjundioso y mucho más más pensador ¿no? es Martín Adán ¿no? ¿no? con Neruda uno puede aprender pues este a decir un par de palabritas ¿no? tratar de ensayarse en el arte de enamorar ¿no? pero eso o funciona o no funciona ¿no? yo no sé por qué le funcionaba a Neruda pero bueno le funcionaba ¿no? pero eso eso es un arte que es como voy a decir que es fuego artificial en cambio lo que lo que Martín Adán logra con uno es 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 una implosión del ser es una implosión del individuo ¿no? por eso el profesor la profesora debe leer ¿no? debe leer literatura debe leer poesía otra cosa que tengo que decirles ¿no? yo he estado varias veces en Rusia ¿no? nunca he estado en Estados Unidos solo por solo de pasada y gracias a Dios y cada vez que estuve de pasada en Estados Unidos me registraron de pies a cabeza y en la próxima vez no me van a dejar para entrar estoy seguro eh pero estuve varias veces en Rusia no viendo como trabajan los profesores y les digo una cosa los profesores en Rusia son gente muy 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 preparada ¿no? son gente que gana muy poco son profesores que por la tarde tienen que hacer otra cosa ¿no? que que es un poco una situación también un poco eh un poco triste ¿no? porque yo en el Perú a veces encontraba profesores que que hacían taxi o que 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 daban clases particulares por la tarde o etcétera ¿no? entonces el el oficio de profesor es en realidad en muchos lugares del mundo ingrato ¿no? y sin embargo ¿no? al igual que en China ¿no? los profesores son muy muy respetados tienen un 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 buen eh 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 Eso es lamentablemente claro, pero quien aprecia un corazón, quien aprecia una mente, a beautiful mind, se da cuenta que esta es una persona que tiene verdaderamente un valor por lo que es y por lo que sabe, no por lo que tiene. Y este valor, este valor es algo que no hemos aprendido en el Perú, porque en el Perú se juzga a la gente por el color de la piel o por la cantidad de ingresos, por el dinero que uno tiene. Y eso no está bien, porque uno debería juzgar. No juzgue si no quiere ser juzgado, dice el Evangelio. Eso es una cosa. Uno debe juzgar a las personas por su valor, por su valor real, por lo que es esta persona. Hay muchos cuentos en todas las culturas que nos hablan de la divinidad hasta en el incanato. Hay cuentos quechuas que nos mueren, hay un cuento que cuenta que Dios mismo vino y tomó la forma de un indio andrajoso que estaba pidiendo limosna en la catedral del Cusco. Y todos lo pateaban, lo ninguneaban, algunos lo escupían. Pero había una mujer, una madre que le traía siempre algo. Y después se manifestó la divinidad. Yo te bendigo, yo te bendigo porque no me juzgaste por los andrajos, por la superficie, por la ropa. Bendita tú y benditos tus hijos. Esa es la bendición de la divinidad. Que hay una divinidad, señores. A veces yo tendría que explicar por qué hay una divinidad o por qué yo tengo la certeza de que hay una divinidad. Yo tengo muchísimas certezas. Cuando era joven, yo escribía pruebas de la existencia de Dios. Gottes Revisor. Tengo algunas por ahí, varias las he perdido, pero es que muchas están en la mente. O sea, uno no puede perder lo que tiene en la mente. Yo puedo recuperarlo. Pero en cierta ocasión perdí verdaderamente muchos documentos, muchos libros, muchas obras ya listas. Y eso me divorció mucho del Perú. Me divorció mucho. Me entristeció. Me entristeció perder obras. Muy bien. Pero estaba en el arte de la enseñanza. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta que lo más importante es la persona del profesor. La persona del profesor. Y algo que tenemos que ver. La persona que no tiene que... Yo les digo que tiene que estar vestida a la moda o muy elegante, etc. Pero lo que es importante es la pulcritud. Porque la pulcritud que nosotros, como profesores, presentemos, la enseñamos a los alumnos. Eso es muy importante. Los alumnos ven todo. Son 30 alumnos que nos están observando. Eso es... Eso tiene que ser algo muy importante. Y ven todo. Ven todos los detalles. Así que por eso... El aspecto en ese sentido es importante. Uno no va a ir andrajoso esperando que a uno le reconozcan su autoridad o su capacidad intelectual. Porque lo que está en mí, lo que uno tiene que hacer es sentirse cómodo al explicar lo que tiene que explicar. Y ahora vengo a lo que se trata de explicar. Naturalmente, yo les digo, en Francia, por ejemplo, en Francia los profesores en la escuela secundaria dictan clases. Y muchas veces en China es también así. Los profesores saben tanto que se ponen adelante y empiezan a dictar sobre literatura, sobre Flaubert, sobre Baudelaire, etc. Y explican todo y los alumnos están copiando. Están copiando, están así. Están haciendo apuntes. Y claro, así pueden aprender. Pero es una forma muy repetitiva y muy rumiante de aprender. Y aquí viene lo que es el Unterricht, lo que es el aprendizaje. Y es lo siguiente. La idea del Unterricht en Alemania como instrumento intelectual es la siguiente. El profesor, que tiene naturalmente el conocimiento previo, que tiene una noción de lo que quiere impartir o de lo que los alumnos tienen que comprender, explica las ideas básicas del tema y luego da una tarea para que los alumnos mismos descubran ellos. da una tarea con un tiempo, 10 minutos, 15 minutos, para que ellos mismos desarrollen la idea. Es decir, no soy yo el que les va a dictar y explicar cómo son las cosas, sino ellos son los que tienen que descubrir por su cuenta cómo es el asunto. Por ejemplo, yo les puedo, digamos, en caso de historia, ¿no? En la clase de historia yo voy, señores, y les cuento sobre la guerra con Chile. Les puedo contar tres horas, una semana entera les cuento sobre la guerra con Chile y al final los alumnos van a reproducir, van a ser capaces, en el mejor de los casos, van a ser capaces de reproducir mi forma de ver la guerra con Chile. El espíritu crítico será capaz de decir críticamente, ¡Ah, el profesor fulano de tal piensa de la guerra con Chile tal y tal cosa! Ve la... nos victimiza o demoniza a los chilenos, etc. De forma crítica, ¿no? Pero más nada, otra forma, otra estructura tiene la formación de conocimiento en los alumnos jóvenes cuando yo les digo, os voy a dar tres fuentes escritas, tres documentos escritos que ustedes van a analizar en media hora y al final me van a explicar qué conclusiones sacan de eso, ¿no? Entonces... Y lo mismo en matemáticas, ¿no? En matemáticas muchas cosas se explican naturalmente, ¿no? Pero hay muchas cosas que los alumnos mismos pueden deducir. Y lo mismo es con los ejercicios, ¿no? Matemáticas es un curso muy importante, ¿no? Los alumnos tienen que practicar, ¿no? Y por ejemplo, un profesor... Un profesor promedio, ¿no? Explica un tema, qué sé yo, la ley de Pitágoras, ¿no? A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado, C al cuadrado, ¿no? En los cuadrados sobre los catetos son idénticos, ¿no? O son exactos al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? En un ángulo recto, en un triángulo con ángulo recto, ¿no? Bien, eso es así. Entonces, pero eso hay que aplicarlo. Entonces, los alumnos tienen tiempo para hacer cálculos, para hacer ejercicios, para comparar los resultados, ¿no? Y para resolver ellos mismos, ¿no? Por su cuenta, tareas. Porque la ley de Pitágoras no tiene ningún sentido si no se aplica para otras cosas, ¿no? Es una ley importante, pero tiene que tener una aplicación. ¿En qué se aplica? ¿Dónde sirve? ¿Dónde se usa? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ganar, ¿no? Enseñarles a los alumnos a que ellos descubran el conocimiento. Y cuando los alumnos mismos empiezan a descubrir, ellos van a ganar curiosidad y querer saber más, y más, y más. Porque si a los alumnos solo les dictamos los resultados, lo único que vamos a tener son ovejas. Gente que repite y rumia lo que ya está. Gente crédula. Gente que no pone en tela de juicio resultados. Gente que se cree todo lo que le dicen las noticias. Gente que le cree a un gobierno corrupto. Señores, esa es la tragedia del Perú, ¿no? En el Perú, durante generaciones, la ciudadanía ha sido muy crédula con gobiernos mentirosos, nefastos y corruptos. La única ocasión en que la ciudadanía se levantó en las últimas décadas ha sido en el 2000, cuando Fujimori ya, cuando ya era evidente, ya era demasiado evidente que el gobierno de Fujimori había sido, pues, no solo una ilegalidad, sino un estamento que justificaba crímenes de Estado. No hay crimen de Estado. El Estado no puede cometer crímenes. ¿Se pueden cometer crímenes de Estado? Por razón de Estado. Le preguntan a Vladiviro Montesinos. Y Vladiviro Montesinos piensa dos, tres veces. Es una persona muy inteligente. Debo decirlo, ¿no? Sí, sí. No, dice que sí. ¿Y eso de dónde lo ha aprendido? Pues eso lo ama el aprendido en academias norteamericanas, ¿no? Porque en el concepto norteamericano sí se puede cometer crímenes de Estado. Lo más importante es que los ciudadanos no se den cuenta, que no se enteren. O sea, hay que hacerlo de tal manera, hay que camuflar el crimen de Estado tan bien que la ciudadanía, pues, no se va a dar cuenta, ¿no? Y algo que es muy poético, señores, ¿no? Y algo que muestra la nobleza de la juventud, independientemente de la nacionalidad, fueron las protestas de los jóvenes, de los jóvenes hippies, ¿ya? Si queréis, ¿ya? Si quieren, ¿no? Los jóvenes hippies en Estados Unidos diciendo no a la guerra, no a la guerra. Y bueno, el Departamento de Estado siempre decía, bueno, estos están drogados, estos están fumados, ¿no? Hay que mandarlos a sus casas, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Hasta ya estaban pensando, ¿no? ¿Cómo los eliminamos? Porque esta juventud se levantó a cantar canciones de amor. Se levantó a cantar. Yo recomiendo un musical que es Hair, ¿no? Es que ese es un mensaje, ¿no? Que uno tiene que dejar la luz, tiene que dejar entrar el sol, dejar entrar la verdad, iluminar las mentes. No oscurecer las mentes. No idiotizar. No engañar. No buscar el odio y la guerra. Sino buscar la paz, la reconciliación, la hermandad. Y señores, si las drogas, si las drogas logran la hermandad entre la gente, si las... No. Eso quiere decir que hemos fracasado. Porque la hermandad no tiene que ser una cosa inducida. Sino tiene que ser una cosa producida en las mentes. Una cosa que nace del individuo. Como nace una planta. Señores, acá un arbolito, un roble, cuando es pequeñito, no sale con tres hojitas. Tan humilde el roble. Pero si lo dejamos, si lo dejamos crecer, pasa un año, dos años, tres años, en cuatro años, es un arbolito. En cinco años, ya se ve grueso. En diez años, es un personaje. Y en cien años está allí presente. Es que la vida, la vida siempre va a ser más fuerte que el odio. La vida, el verde, siempre va a ser, va a ser increíble. Y es que nosotros tenemos que aprender a creer en las alamedas de la paz. En las alamedas de la verdad, de la veracidad, de la hermandad, de la verdadera solidaridad. No de la solidaridad falsa, que conduce a creación, a la creación de repúblicas hipócritas, de democracias que son simplemente máscaras. Porque, ¿qué democracia es una democracia verdadera? Señores, ni siquiera en Alemania. Esto es todo una escenificación de elecciones. ¿Quién gobierna verdaderamente? ¿Quién determina el destino de los pueblos? Y yo les puedo decir que acá, hasta en Alemania, ¿no? La mayor parte de la población está en contra de las decisiones de este gobierno. Está en contra de la guerra. Está en contra de proporcionar armas. Y sin embargo, hay... No, el gobierno hace lo que le da la gana, ¿no? Eso no es democracia. Y eso tenemos que aprenderlo, señores, que no solo en el Perú y en Sudamérica. Podemos decir que hay repúblicas bananeras, ¿no? Sino que eso está en todas partes.